El día de hoy les mostraré cuáles han sido los retos más arriesgados que los polinesios han hecho para un video de su canal. Sabemos que los polinesios son muy intrépidos y cuando se trata de hacer un video, para ellos no hay límites. En este video te voy a mostrar algunos de los retos más arriesgados que han hecho los polinesios. Hay un video que tiene años de los polinesios que muchos de los que están viendo este video recordarán. Se llama broma comida con anestesia. En este video, Leslie y Rafa deciden jugarle una broma a Karen Polinesia. Esto ocurrió cuando eran muy pequeños y acababan de empezar a hacer videos. En el video, Leslie y Rafa le ponen anestesia a la comida de Karen. Que le voy a hacer una broma en su cena. Lo que hace que se le entumezca la boca y no pueda hablar. ¿Cómo crees que está? Está súper amarga. Aunque es muy gracioso. Podría haber sido arriesgado para Karen. ¿Tú qué crees? Porque no, o sea, se me duerme la boca. Hace unos años, estaba de moda aquellos videos en donde la gente explotaba cosas y las ponía en cámara lenta para ver cómo salían volando las cosas. Elegimos varios objetos que creemos que pueden aguantar las explosiones, a ver si es cierto. Los polinesios quisieron hacer su versión de estos videos, en donde en el video llamado Explotando un iPhone. Se dedican a explotar juguetes y más cosas con algunos cohetes. Los vemos destruyendo un montón de cosas, pero pudo haber acabado mal si no hubieran tenido cuidado. El video que los polinesios subieron, llamado Escapa de la Batalla sin Heridas, es uno de los más arriesgados que han hecho. Aunque parezca algo completamente normal jugar al gacha como lo hacen en este video. Es verdad que es un deporte muy intenso que te puede traer bastantes heridas. Si vemos el video de los polinesios, era complicado que se atinaran, pero al final vimos que quedaron con algunas lastimaduras por haber hecho este reto. Y aunque fue bastante divertido para quienes lo vimos, es verdad que para ellos fue muy doloroso. El video más fuerte que los polinesios hicieron, pero en el que ellos no se dieron cuenta, fue el video de broma, su quema la casa. Vamos a hacerles pensar que se está quemando la casa. Este video es uno de los primeros que hicieron, ya que como sabemos, comenzaron su vida en internet con bromas. Ya sea a ellos mismos o a sus padres, y esta broma fue directamente para sus padres. Hicieron que pareciera que su casa se estaba quemando, utilizando una tortilla quemada para simular el fuego. Está quemado, vamos a quemar una tortilla. Sus padres se asustaron bastante, pero lo que no se dieron cuenta es que, la situación podría haberse salido de control y ocasionar un incendio real, en ese momento. Quizás no se percataron del riesgo. ¿Estás de acuerdo con mi selección? Dímelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!